Mentiroso e hipócrita. Así calificó AMLO a Felipe Calderón. Les contaremos las razones de la nueva pelea entre estos políticos. Donald Trump ya es oficialmente candidato republicano para la presidencia de los Estados Unidos. Les vamos a platicar del cierre de la Convención Nacional Republicana y de este desangelado evento. Es Cuanto Con Poncho Puntual y Juan Padeleo Un producto de Político.mx Explicando la política desde 2015 Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual y sobrevivimos, Juan Pablo de Leo, eso espero, al 27 de agosto. Ya es 28. Estamos juntos iniciando este podcast. Pa-su-mecha. Pa-su-mecha. Yo, híjole. Ojalá hubieran ustedes visto a el buen César y al buen Alfonso. Ah, Dios mío. No, no. Ya me persiné y ya todo. Como adolescentes. No manches. Sobrevivimos, pero ¿de qué manera, Alfonso? Sí, invocando muertos. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, Alfonso! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¿Qué tipos? Oye, es que, no sé si ustedes lo saben, pero ayer 27, en algunas redes de TikTok y de estas redes de los millennials, este, estaban diciendo que se iba a acabar el mundo y que no sé qué y que iban a venir los aliens y los payasos y no sé qué. Y sí, o sea, y miren. No, y no, Poncho. No, no, pues claramente no. Ya. Seguramente ya nadie está escuchando esto, ¿no? Pero, pero no, o sea, en realidad, como buenos señores, nosotros, pues sí, digamos que no creemos en esas teorías de conspiración, pero vaya que nos dieron miedo los videos. Entonces, este, pues ahí estábamos como buenos señores viéndolos y, ay, 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 ¿no? A mí sí. Y ojalá nunca salga ese blooper que me grabaron, porque sí. Me sacaron un susto, que ya ni pa' qué les cuento. Bueno, pero afortunadamente, positivamente, el mundo no se acabó, los Simpsons no tuvieron razón, porque también decían que en los Simpsons, el 27 de los Simpsons, en los Simpsons, este, que el 27 de agosto se iba a morir Donald Trump. Y como ya los Simpsons tienen fama de oráculos, pitonizos, ¿no? Pero qué bueno que no pasó. Qué bueno que no pasó nada. Qué bueno que ya Donald Trump tomó su candidatura, está viticoleando. Es viernes. Los payasos no llegaron, los aliens tampoco llegaron. ¿Qué? ¿Tú tienes amigos que le tienen miedo a los payasos o no? Sí, sí, tengo un buen amigo. Tiene un nombre, ¿no? Payasofobia. Sí, no, no. No, no, no sé cómo se llama. No, mira, te voy a decir ahorita, hable y yo te lo voy a buscar. Bueno, pero es que sí, o sea, hay gente que tiene fobias a muchas cosas, ¿no? Y filias a muchas cosas también, pero de esas no voy a hablar. Pero, pero sí, o sea, pues finalmente hay... Coulofobia. La coulofobia es la fobia o miedo irracional a los payasos y a los mimos. O sea, afecta especialmente a los niños, aunque puede también aparecer en adolescencia. Coulofobia. Qué terrible, o sea, el nombre, porque no se puede pronunciar. Bueno, creo que después de todos haber visto la película It, cuando eso... O sea, pero la original, ¿no? Esta, la original. Sí, sí, sí. ¿Cuántos días no se metieron a bañar en la regadera? O sea, yo sí. No, yo no. No, 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 terrible. Ya, pero vamos a hablar otra cosa. Sí, no, ya, vamos a hablar. Feng Shui, este, zen, meditación, namasté. Buena vibra. O fútbol, o fútbol si quieres. Sí, yo creo que... ¿Quieres que le entremos al fútbol o no? Yo creo... Llevamos hablando tres días de Messi, de Alan Pulido. Y como claramente este podcast es chiva, vamos a hablar de otro chiva hermano, ¿no? Bien, bien. Ah, sí, pero, pero mira, yo no lo consideraría chiva hermano, ¿eh? O sea, es mucho más americanista que chivas. O sea... Pero, pero si es o no es. Yo, o sea, sí es, pero si ha jugado un partido, es mucho. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, claramente yo soy un chiva hermano de lejitos. Estás, sí, estás un poco desconectado de tu equipo y eso no está bien. Pero, el tema es que Oribe Peralta, o sea, ya hablamos de Messi el otro día, hablamos de Alan Pulido. Oribe Peralta. No tenemos derechos para pagar eso. Oribe Peralta. ¿Tú crees que sí nos sanciona o no? Pues sí, la estamos cantando muy a tono, ¿no? No, pero es porra, es porra. Bueno, resulta que Oribe Peralta le contestó al presidente López Obrador, ayer se puso el saco, anteayer se puso el saco Alan Pulido, ayer se puso el saco Oribe Peralta, y ahora sí que, mano, como digo una cosa, digo otra, ¿qué dijo? Dijo. Qué terrible mi cantinflas, ¿verdad? Sí. Debo ser lamentable. Pero no me hagas imitarlo, porque así me sale muy mal. A ver, a ver. El problema es la pobreza y no la riqueza. Hay que reducir el número de pobres, no de ricos. O sea, según yo hablo así, pero no tengo mucha referencia así, ¿no? Sí, siete y medio. Ahí voy. Siete y medio. Ocho. ¿Qué le dijo Peralta entonces? No, pues justo esa frase, o sea, porque además le responde Oribe, ¿no? Pues justo que el problema no es que haya ricos, sino pues que hay pobres, ¿no? Y pues la solución que debe tener, citando a Cantinflas, pues es reducir a los pobres, no a los ricos. Por el comentario que hizo de los Ferraris, de que los deportistas ganaban mucho y que se compraban Ferraris y que hay que vivir en la justa medianía, ¿no? Y es que AMLO preguntaba, ¿en un mundo tan desigual va a seguir siendo lo material lo que rija? O sea, sí es muy profundo lo que está diciendo el presidente. Ándale. Pero, pero pues justo tú y yo decíamos sobre el ampulito. Aunque yo no sé si Oribe tiene Ferraris, ¿tú sabes? No sé, pero sí ha ganado lo suficiente, ¿eh? Sí. Fue bueno en algún momento. Ahorita ya la neta es que ya se le pasaron las... Y ve nada más el nivel de barba que traía. O sea, perdón que lo estemos... Pero era una barba, déjenme describirla. Pues justo bastante respetable, ¿no? Para ser Oribe. Muy medieval, digamos, ¿no? Sí, un tanto medieval. O sea, le falta un poco de cuidado, pero sí. Tú eres un experto en barbas, obviamente, por obvias razones. Un poco. Y, pues de nuevo, es este asunto de que la crítica del presidente hacia los deportistas, pues está un tanto desmedida, ¿no? O sea, no... Sí, porque la verdad es que arriba el capitalismo. Sí. Si tienes un negocio, si trabajas en la iniciativa privada y esa riqueza, independientemente de la inequidad, de ingresos, te permita tener un buen sueldo, pues adelante y cómete lo que quieras y listo, vámonos, ¿no? Pues sí, la verdad es que si trabajan para ello y lo ganan y es de buena manera, no debería haber mayor problema. Óyeme, Alfonso Basilio. Ajá. Otra bronca, otro agarrón. Otra pelea. ¿Quién crees contra quién crees? Pues AMLO contra... Sí, exacto. Contra... Y como un 70-80% siempre va a ser Felipe Calderón. ¡Ea! Le atinaste, papá. Resulta que les vamos a platicar acerca de lo que dijo hoy por la mañana el presidente López Obrador, respondiéndole al expresidente Felipe Calderón, porque todo esto tiene que ver con otro chisme que tú conoces muy bien y que ahorita nos vas a platicar. Resulta ser que la estación de Radio W ha tenido un conflicto de dueños, un conflicto interno que ahorita Poncho nos va a platicar, y dentro de ese conflicto se encuentran periodistas como Javier Risco en la mañana, como Marta de Baile, que no es periodista pero es una mujer reconocida de radio, y Carlos Loret de Mola. Y que es de Argentina. Javier Risco. Javier Risco, es el programa de Javier Risco. Y Gaby Marquette. No, de Javier Risco. Oye, y entonces le dicen a Carlos Loret, dentro de todo este tema de la lucha interna que nos vas a platicar, el expresidente Felipe Calderón posteaba un mensaje. Si Carlos Loret sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno. El más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos. Y esto por, a su vez, un tuit de Adela Micha que ponía, ha trascendido que Carlos Loret saldría del aire luego de la llegada del nuevo grupo de inversionistas. Y fue esta declaración la que contesta hoy el presidente López Obrador, en la que le revira a el expresidente Calderón y dice, eres un mentiroso y eres un hipócrita. Pero, ¿por qué no nos platica la historia de W? Bueno, pues es un tema un tanto complejo, pero voy a tratar de simplificarlo. W pertenecía a Grupo Prisa, una empresa editorial española. ¿Dueña del país? Exacto, dueña del país. No de nuestro país, del medio. Sí, exacto, del periódico El País. Y de Televisa Radio. Televisa decide dejar ir esa empresa y que incluye varias estaciones. Y, bueno, pues entran dos grupos a comprarla, que uno es el de Miguel Alemán y el otro es Cabal Peniche. Llegan a un acuerdo. Sí, que Cabal Peniche es toda una figura. Exactamente. Entra villana. Eso. Y después de algunos dimes y diretes, porque como que no les alcanzaba el dinero que habían ofrecido originalmente, pues lo pagan, ¿no? Y entonces todo se quedó como en un impas. Y de repente, hace unos días, empiezan los reportes y yo, pues que tengo muy buenos amigos ahí y gente muy querida, pues empiezan los reportes de que estaban tomando las instalaciones, ¿no? Y digamos, no de una manera tan tan violenta, no es como que corrieran gente, aunque en una primera parte sí se me había reportado eso, pero no hubo tal cosa. Y más bien es porque supuestamente hay un acuerdo de que el Grupo Prisa, los españoles, tienen un control mayoritario en lo editorial, en los contenidos, en la decisión de quiénes están en los programas, etc. Y el grupo mexicano de estos dos empresarios, Miguel Alemán y Cabal Peniche, ¡chan, chan, chan! tienen la cuestión administrativa. O sea, todo el dinero y demás, ¿no? Entonces, pues que simplemente ocuparon sus oficinas que por derecho les corresponde. Y esa es la historia de W. Y esa es la historia de W, que hasta el momento, además hay una lucha interna, ¿no? Es que perdón que me están mandando una exclusiva que ahorita te voy a decir. ¡Cállate! Pero no la voy a decir en este podcast. ¿Por qué no? O a lo mejor sí, ¿no? Pero a ver, deja que me lees. Pero sigo yo contando lo de W. O sea, tienes 10 minutos para pensarlo. Exacto. En lo que me la cuentan, porque sí está bueno. Ya sé por dónde viene. Pero bueno, este... ¿Está tole con el dedo o qué? No, no, no. No, es buena. Ok. Este... ¿A tole con el dedo, no? Ah, sí. Pues sí, efectivamente. Ya, ya. Compañeros... ¿Sí la vas a soltar? Por supuesto. ¡Cállate! Me lo están autorizando. Neta. Sí, claro. Pero a la par también Nayeli, que... O nomás es para Rai. Espera, espera, espera. Bueno, entonces sigo contando lo de W. Este... Y entonces, bueno, a la fecha hay dos directores. Sí, ya me autorizaron. A ver. ¡No! No, lo están regalando. Pero también lo vas a subir al portal, ¿no? No, pues por supuesto. Ok, ok. Dale, dale. O sea, ahorita en este momento ya pueden encontrar la nota. ¿Ya está la nota arriba? ¿Ya la subimos? Bueno, ahorita ya está. Ok. Acuérdate que nosotros somos cronoviajeros, ¿no? A ver, ya, suéltalo. A ver, en exclusiva. ¡Chan, chan, chan! Para Político.mx, les adelantamos que Antonio Atolini se va a lanzar para la Secretaría General de Morena. ¡No, no, 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 no! Dígale que no a esa pelota. Neta. Y tiene poca competencia. Neta. O sea, ¿va a participar en la encuesta? Este, porque además recordemos que el INE va a organizar una encuesta para la nueva dirigencia de Morena. Pero la presidencia, o el presidente o presidenta, y el secretario general van a ser encuestados de manera distinta. Qué radical cambio, qué buena noticia, dame cinco. ¡Eso! Qué exclusiva de Político.mx. Con sana distancia, ¿eh? Fue de codo, fue de codo. Exacto. Oye, Antonio Atolini, el del video del policía y el enfrentamiento. El de 132. Antonio Atolini, el de la barba de 132. El del ITAM. Antonio Atolini, el de los debates contra Gloria Álvarez. El del machete de López Gatelo, no sé qué le dijo. Del plumaje que no sé. Esa es la nueva generación. Pues digo, se va a lanzar. Chale. ¿No? Chale. La exclusiva está buenísima. Sí. Solamente que el nombre causa ahí, este, ciertos sentimientos que no son, digamos, positivos para todos. Pero, señores, señores, Alfonso Basilio, Político.mx, les confirmamos entonces que Antonio Antonio Atolini va por la Secretaría General del Partido Morena. Los candidatos a la presidencia son Mario Delgado, Berta Luján, Diego Pulevsky, y alguien más. Rojas Díaz Durán. Y Rojas Díaz Durán. Y abajo de ellos, entonces, vendría los secretarios generales, que una es Don Ají, que es más del grupo monrealista, Atolini. Y estaban diciendo que Gibran también, ¿no? Pero, pero. Perdón. Perdón, es que se me cruzó un lolita y ya la decís. Pero entonces, ¿qué decías? Este, que Gibran también. Ajá. Perdón. ¿Me pasas agua, César? Dejémoslo entonces en Atolini y... Y Don Ají. Y Don Ají. Va. Exacto. Ok. Ya, ya están apurando, ven, nada más la fuente está diciendo, ya, ya, ya. ¿Ya está en político o no? No, ahí va, ahí va, ahí va. A ver, hay que retuitearlo. Sí, sí, sí. Ustedes pueden entrar, como siempre, les recordamos a www.politico.mx. Pero bueno, en lo que escribes, déjame nada más terminar de redondear el tema del presidente Felipe Calderón. Ya les explicaba Alfonso Basilo el tema del problema del W. Ya les decía yo lo que pasó en la mañanera con este tuit que le respondió AMLO a el expresidente Felipe Calderón. Y recordaban justamente uno de los episodios que durante el gobierno de Felipe Calderón se dio, que fue cuando Javier Lozano, ex secretario de trabajo en aquel momento del gobierno panista, habla con la familia Vargas de MBS. Están las conversaciones, están los screenshots y le recomienda, sin pedirle directamente, que el noticiero de Carmen Aristegui tuviera alguna consecuencia por los dichos de Gerardo Fernández Noroña en el programa de Carmen Aristegui, en los que se refería a un supuesto alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Esto generó la ira del gobierno panista, sale Carmen Aristegui de MBS en aquel momento, no regresa hasta ahora que está en radio de nueva cuenta con su propia marca, pero en esta discusión y en este agarrón tuitero y en este agarrón de la mañanera entre los dos, un presidente y un expresidente, justamente el recuerdo del episodio de Carmen Aristegui, pues generó también toda esta pelea y todo este conflicto, más allá de la respuesta de hipócrita y mentiroso que el presidente López Obrador le dijo, porque en la mañana dijo, nosotros somos respetuosos de verdad, de manera auténtica, la libertad general de expresión en particular, nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores, se censuró a José Gutiérrez Vivo, en el gobierno precisamente de Calderón, por cierto, nosotros nos estamos haciendo ahora una revisión de su caso, porque de manera directa, el Estado mexicano le afectó, otro el de Carmen Aristegui, y bueno, ahí está la lucha, ¿no? Claramente, Poncho, y rápidamente, todos los presidentes tienen un enemigo mediático en sus sexenios, y a partir de ahí, con la costumbre del financiamiento público que tienen también muchos medios, pues tienen maniobra, ¿no? Exacto, y creo que también, aunque a lo mejor ya estoy imaginando mucho entre los payasos aliens y las exclusivas, pero, este, ¿cómo le respondió Calderón a Sheinbaum? Le dijo, eh, ustedes son peores que el PRI. También les dijo hipócritas. Hipócrita. O sea, yo creo que también le está respondiendo un poco a... Hipócrita, Poncho. Hipócrita y mentiroso. ¿No? Pues es un, es un ahí agarrón de manix así, ¿no? Sí, 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 sí. Ándale. Pues bueno, ahí quedó la anécdota, y esa fue la tendencia en redes sociales, lo que sí es un tema y será interesante analizar posteriormente, es justamente la posición de los diferentes gobiernos ante los diferentes medios de comunicación, lo hemos estado viendo ahorita con Nexos de Héctor Aguilar Camín, y este gobierno justamente, el pasado de Calderón, sí tuvo un tema ahí con Carmen Aristegui, que era su mayor crítico, el mismo presidente Peña Nieto con Aristegui, de nueva cuenta, y la Casa Blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese será un largo tema a analizar. Oye, ya hay candidato republicano, qué sorpresa. ¿Quién es tú? Se llama Trump. No me digas. Donald. No lo he escuchado, dicen que tiene potencial el muchacho. Muchacho de 70 y tantos años. Ayer en la Casa Blanca, en un evento sin precedentes, porque finalmente fue un evento de campaña en la Casa Blanca, en el Jardín de las Rosas, que no se veía desde la inauguración de estas oficinas norteamericanas. Entonces, Donald Trump toma oficialmente la candidatura republicana. Fue una semana intensa, con errores y aciertos de los republicanos. Me parece que más errores que aciertos. El tema, lo platicamos, Poncho, es qué tantos puntos le puede dar esta convención republicana a Trump, entendiendo que está más o menos a 10 puntos del candidato demócrata Joe Biden. También quedan 70 y tantos días para la elección. Es una de las mayores distancias que se han presentado en la competencia electoral norteamericana. Así es que ahora sí, quítense los guantes porque empieza lo bueno. Empieza lo bueno y yo todavía me quiero esperar un poco. ¿Tú crees que va a ganar o perder? Pues digamos que creo que... Ah sí, o sea, la neta. O sea, digo, no somos... Todo pinta que Biden va, ¿no? ¿Y crees que sí? Creo que todavía faltan algunos meses para que yo pueda decir. No, bífate. O sea, no pasa nada, no es como si aquí... Pero pues es que si no, luego uno queda así como de... Ay, pues este dijo. Yo digo que pierde. ¿Quién? Biden. No, Trump. Ah. Este... Pues sí. Eso. Yo me inclinaría por eso. Así como tú me comprometiste con la Roque Señal, yo te comprometo con tu... Pero no soy republicano, ¿eh? No vayan a creer en otra cosa de mí. Tú ayer me dijiste panista Joe y te digo, sí, eres republicano. No, no lo soy. Bueno. Bueno, republicano de Lincoln. Alfonso Basilio, ¿es cuánto? Es cuánto. En este viernes. Para más exclusivas, para más videos de payasos y caras horribles de mí asustándome y de Juan Pablo De Leo, vean y suscríbanse a nuestro YouTube. Repite tu exclusiva, ándale. Rápido. Antonio Atolini. Chale. El ex-132. Se peleó con un poli porque no lo dejaba pasar en cierre, en reforma. Por eso es famoso. Por muchas cosas es famoso y no para bien. Se va a lanzar oficialmente como secretario general de Morena para la próxima dirigencia. Dios nos libre. Bueno, pues ahí está. Súmense a la comunidad de Político.mx para recibir esta y otras exclusivas. Agradecemos a todo el equipo de Político.mx por hacer posible este podcast. Al productor César García. César. Que me ofreció agua también. Y pues yo soy Alfonso Basilio Escuanto. Juan Pablo De Leo Escuanto. Hasta luego. Escuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa De Leo. Un producto de Político.mx. Explicando la política desde 2015.